Vamos a hablar de la reforma que se está planteando para los funcionarios públicos. Qué desafío, ¿no? Es un viejo tema este que cada vez que llega un gobierno está el tema de qué hacer con los funcionarios públicos. Bueno, en definitiva es difícil porque por allí también se plantean algunas inconstitucionalidades. Por ejemplo, el artículo 28 que... Ahora le vamos a preguntar a Conrado Ramos, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a ver qué pasó en definitiva con ese artículo del presupuesto que se empieza a tratar hoy en comisión de diputados y que ayer a última hora había ahí una conversación también de si se podía de repente modificarle alguno de los aspectos. ¿Cómo andás, Conrado? Buen día. Hola, buen día. Me encantado de estar. Gracias por aceptar la invitación. Es la primera vez que te tenemos acá. Sí. Hacía tiempo que queríamos invitarte. ¿Qué pasó al final con el artículo 28? Porque ayer a última hora había algún intercambio. ¿Saben qué? No sé. Sé que se está negociando, pero no he participado de las negociaciones de ayer sobre las modificaciones que se están planteando. Tengo entendido que la discrepancia más grande estaba en esos tres primeros días que se estarían perdiendo por inasistencia, aún estando certificado. Vamos a explicar de qué se trata el artículo 28. Es un sistema, vos me corregís, de descuentos salariales cuando se falta por enfermedad. Entonces, lo que se plantea en el artículo es, se descuentan los primeros tres días y después se compensa con el 70% del salario. Lógicamente. Luego se pasarían a descontar, como sucede en el sector privado, un 30% del salario a partir del cuarto día. Hasta ahora, al funcionario público no se le descuenta nada. No se le descuenta absolutamente nada. De ahí los abusos en las cifras que hemos recopilado, esas recopilamos en Servicio Civil. Cifras que realmente son asombrosas, ¿no? En los últimos dos años, bueno, en un periodo de junio del 2018 a junio del 2020, eso las presentamos en el Parlamento, esas cifras. En ANEP, por ejemplo, 11.000 personas certificadas por más de 90 días. En ACE, arriba de 3.000, bueno, y así podemos seguir sucesivamente. Es demasiado. Es decir, uno de cada seis personas en ANEP no está yendo por más de 90 días a trabajar, mientras él es prácticamente uno de cada seis. Los otros cinco trabajan por esos unos que no van. Entonces, de alguna manera, lo que buscamos es premiar al funcionario que realmente no hace abuso de las certificaciones médicas, ¿no? Claro. Hay un planteo de inconstitucionalidad por parte de COFIA, ahora vamos a escucharlos a ellos también. Pero lo que dicen ellos también es, ¿pero no se puede apretar el contralor, es decir, pagan justos por pecadores? Porque hay muchos trabajadores que de repente... Pero yo no entiendo que sea pagar, llevar a la situación del sector privado. Porque si no quisiera decir que hay un grupo de ciudadanos en el país que tienen que tener condiciones distintas, completamente distintas, a lo que son las certificaciones del sector privado. Y la verdad no entenderíamos bien por qué. No, porque hay certificaciones que por ahí no se ajustan a la verdad muchas veces, ¿no? Sí, lógicamente. Y además está contemplado en el artículo, inclusive, de que cuando hay personas que están hospitalizadas o cuando son enfermedades realmente que necesitan cuidados paliativos, enfermedades oncológicas o los riesgos derivados del embarazo, no se les descontaría... Se contempla. Sí, se contempla. Que en muchos trabajadores del sector privado eso no se contempla. Es decir, que hay una serie de contemplaciones. Lo que queremos es dar incentivos similares a los que hay en el sector privado y por algo no se producen este tipo de abusos. ¿Hay una proyección de cuánto disminuiría el ausentismo de esto llevarse a cabo? No sabríamos porque es contrafáctico. Tendríamos que saber cómo respondería la gente ante el cambio de incentivos. Pero evidentemente lo que sí sabemos, y eso es, desde el punto de vista teórico, es neoinstitucionalista. Si uno cambia las reglas de juego, cambian los comportamientos. Y eso es lo que estamos buscando. Es mucho más sencillo equiparar a los ciudadanos en el sector público, en el sector privado, que meterse en el tema que eso no obsta con que empecemos a estudiar muy bien todo el tema de certificaciones, que es un gran problema, eso no escapa a la ciudadanía. Incluso el Sindicato Médico ha hecho una crítica en referencia a eso. Yo le quería consultar, si bien COFE señala que no está de acuerdo con esta propuesta, entiende que es inconstitucional. ¿Cómo es el diálogo de ustedes con COFE y cuál es la propuesta de ellos? Porque evidentemente hay una necesidad, no solamente del gobierno actual, sino de la población toda, de poder emparejar algunas reglas de juego en el trabajo. ¿Cuál es la propuesta de COFE para atender esa situación? COFE, en realidad, no conozco la ciencia cierta porque no hemos trabajado en una redacción alternativa al artículo. En realidad, lo que hizo la Oficina de Servicios Civil dejó, nosotros como Poder Ejecutivo presentamos el artículo y luego está en manos del Parlamento la negociación de las modificaciones que se puedan producir en el artículo. Ayer sé que estaba el equipo económico y OPP en las discusiones en la bancada porque hoy se tiene que definir, pero no hemos estado en esas discusiones. Como Poder Ejecutivo presentamos el artículo y ahora está en manos del Parlamento. ¿Y no tienen diálogo directo, paralelo? Tenemos diálogo directo con COFE, pero en todos los otros temas que tienen que ver con carrera administrativa, que tienen que ver con reestructuras. Y debo decir que el diálogo ha sido muy bueno. Hemos inclusive acordado juntos alguna modificación, modificaciones no sustantivas, pero que dan más garantías, como que haya veedores de cuando se declara excedencia alguna persona y haya que hacer algún concurso para ver. A ver, nosotros tenemos perfiles similares de periodistas. Entonces, hay dos puestos de periodistas y somos cinco aquí. Hay quienes que serían declarados excedentes, ahí serían concursos que habría que hacer de idoneidad y ahí habría veedores de COFE. Por ejemplo, para citar algunos ejemplos de cosas que hemos negociado con ellos y hemos acordado la redacción. Pero ya la ley de presupuesto, este punto no estuvo acordado, no estuvo conversado. Estuvo conversado, pero no había acuerdo. Por lo tanto, al no haber acuerdo, se dejó en manos del Parlamento las negociaciones para llegar a... Conrado, hay otros aspectos que plantea la reforma que son bien interesantes para irlos recorriendo, porque creo que está bueno que también la población entienda de qué se trata esta reforma. Es un arrastre, ¿no? Es un arrastre que... Son décadas. Vos participaste del gobierno de Frente Amplista y también en su momento se planteó lo mismo. ¿Cómo hacer para modificar algunas cuestiones que hacen a la productividad del funcionario público? Son derechos adquiridos, que es muy difícil. Claro, bueno, y tal. Estas 1.300 compensaciones salariales son muy difíciles, como dice él, son derechos adquiridos que hay que ver muy bien que distorsionan completamente lo que gana. Es como si acá todos nosotros, por hacer la misma cosa, tú ganarás tres veces más, vos dos veces menos. Y esto porque depende en qué lugar trabajamos. En ese sentido, lo que está planteando la reforma es igual función, igual remuneración. Exactamente. Por lo menos transitar hacia eso. Esto puede significar un emparejamiento hacia abajo, ¿no? Y ahí es donde aparece el problema, porque hay gente que de repente... Vos ponías como ejemplo que un ministerio en otro, un mismo cargo, uno gana 190, hay gente que de repente gana 130, hay que emparejar. Puede ser emparejar hacia abajo o hacia arriba. Yo puedo estar en un ministerio que tiene compensaciones muy bajas y estar desarrollando una tarea muy compleja y en realidad estoy pago por debajo de lo que debería estar pago. Yo puedo estar en otro ministerio que tiene compensaciones asociadas muy altas y estoy desarrollando una tarea que es de complejidad mediana y estoy ganando por arriba de los 150 mil pesos. ¿Cuál va a ser el criterio para emparejar? ¿O hacia arriba o hacia abajo? El criterio va a ser estudiar la complejidad de la tarea. Hoy en día ni siquiera están descritas las tareas. Lo primero que hay que hacer es saber qué es lo que las personas hacen. Hoy ni siquiera sabemos qué es lo que hacen. O sea que no sabemos lo que hacen los funcionarios públicos. No sabemos, no. Te invito a que mires... Bueno, lo que pasa es que son sistemas que ni siquiera la ciudadanía tiene acceso a verlos. Pero el SGH, Sistema de Gestión Humana. Los que tenemos clave para ver... Inclusive esta información debería ser transparente y dada a la ciudadanía. Pero si no está clasificado qué es lo que una persona hace, la ciudadanía tampoco puede saber qué es lo que hace un funcionario. O sea que falta un proceso de digitalización. Presentamos de digitalización y de estudio. Primero hay que estudiar, después digitalizar. Estudio e identificación de lo que hace una persona. Si yo soy escalafón A, profesional, quiere decir que se le llama asesor en la jerga burocrática. Pero no sé bien qué es lo que haces. Si sos un contador que haces auditorías, si sos experto en analista del presupuesto, no sé por qué no está clasificado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber las personas qué es lo que hacen. ¿Dónde trabajan? Trabajás atendiendo al público, entonces puede ser administrativo o servicios generales o un profesional que atiende al público. Pero lo que haces es atender al público en determinada tarea. Si tú haces relevamiento de información, haces tecnologías de la información, nos ayudás a sistematizar, desarrollás programas de información, o sos experto en ciberseguridad para evitar accidentes informáticos o piratería, bueno, serás experto en ciberseguridad. Hoy en día no lo sabemos. ¿Y qué tiempo va a llevar ese trabajo? Bueno, estamos trabajando a contrarreloj sin un préstamo internacional. Por lo tanto, lo estamos haciendo con la gente que tenemos en el servicio civil y con ayuda de OPP, que también nos presta algunos funcionarios. Y lo que he hecho es que le he pedido a las empresas públicas, dos juniors, dos personas que estén por recibir, o apenas recibidas, que las capacitamos nosotros para que salgan a los ministerios a hacer una serie de cuestionarios, con una técnica, una metodología, para saber qué es lo que hacen las personas en los ministerios. ¿Y cómo lo recibe, perdón, cómo lo recibe un funcionario público, que ya está en su lugar de trabajo hace años, que él sí sabe lo que hace? Hay funcionarios que están... Y que, por ejemplo, le vienen a decir, no, yo creo que usted por las características y por lo que yo describo, por el estudio, le vamos a descontar ese sueldo. La mayoría de los funcionarios lo toman muy bien, porque nadie les ha venido a preguntar qué es lo que hacen. Entonces, ya que un funcionario tenga la oportunidad de explicarnos qué es lo que está haciendo, muchas veces las personas ni siquiera entienden bien qué es lo que hacen. Eso ayuda también a organizar el trabajo, porque el trabajo no siempre está bien organizado. ¿Hay gente sin hacer nada en los empleos públicos? Hay de todo. Hay quienes hacen demasiado y otros no hacen nada. Por el no estar bien organizado necesariamente el trabajo. Es increíble, lo que está contando es increíble. Bueno, pero todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Yo creo que en el imaginario popular, sabemos que hay gente que está sobreexigida y que trabaja por otros que hacen poco. Muchas veces ni siquiera es culpa del propio funcionario, sino de tener jerarquías. O sea que este ordenamiento va a dejar descubierto la opacidad. La opacidad, pero también va a dejar descubierto áreas que están sobredemandadas, donde la gente trabaja muy bien y está mejor organizado y otras áreas que hay que organizarlas. Y acá es donde viene el planteo también de la reforma de evaluar el desempeño. Exactamente. O sea, todo va junto con la evaluación de un desempeño. Primero tengo que saber qué es lo que hago, cómo te remunero, por qué tarea te remunero. Y luego tengo que saber cuáles son los objetivos en tu trabajo, qué resultados espera el equipo, el grupo de trabajo. Y luego entro a evaluar desempeño. Hoy en día no existe nada de eso, por lo menos en ámbitos de la administración central y una gran parte de los servicios centralizados. Y ahí es donde COFE dice, ¿con qué garantías van a hacer ese trabajo? Porque ahí empieza el temor por los despidos. En este trabajo. Porque, por ejemplo, una evaluación da por debajo del rendimiento, ahí sería causal de despido. La evaluación en un principio no se va a traducir en una nota. Eso es lo peor que podríamos hacer. Si pasamos de cero a cien, de muy malas evaluaciones a evaluaciones muy exigentes, es decir, tú sos excelente, muy bueno, no lo vamos a hacer bien. Primero vamos a evaluar competencias. Es decir, vamos a cruzar evaluación de gestión por resultados. Nosotros acá tenemos que entregar determinados productos a los dueños del canal. Por lo tanto, tenemos un producto que entregar y que se evalúe si todos en conjunto estamos elaborando un buen producto. Después vemos con qué competencias los hacemos. Es decir, somos buenos trabajando en equipo. O sea, cada uno de nosotros es bueno trabajando en equipo, colabora con el otro. Bueno, distintas competencias que se llaman más blandas y vamos a hacer una evaluación de competencias. Y por lo tanto, las personas se van a auto-evaluar también. Las evaluaciones 360, que a nosotros nos evalúen nuestros jefes, nuestros compañeros y también subordinados nuestros. Yo lo estoy aplicando a la Oficina de Servicio Civil como experiencia piloto para luego escalarla hacia adelante. Tengo a la gente hace tres semanas en talleres, yendo todos los días a capacitarse. Porque si la gente no entiende el proceso de evaluación, no sale. No lo puedo aplicar. Tiene que ser con la gente. ¿Vos decías que con COFE han hablado de esto? Hemos hablado, no solamente hablado, lo venimos negociando. Escribimos parte del articulado del presupuesto hasta juntos. Se puede decir que llevamos muchas observaciones en la propia redacción del articulado. y lo venimos negociando y discutiendo mucho con ellos. O sea, que esta cuestión está conversada. Lógicamente. Si me permitís... Sin los funcionarios... Lo tenemos al secretario general de COFE, a José López, acá en línea. José López, ¿cómo estás? José López, buen día. Estamos aquí con Conrado, precisamente hablando... Buen día, José López. De uno de los puntos estos que ya han tenido intercambio, ¿no? Esto de las evaluaciones del desempeño, tiene que ver con la autocrítica del funcionario público, ¿no? Decía Conrado que en esto sí hay puntos de acuerdo. Buen día, ¿qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes. Un saludo para Conrado y para toda la gente que está en el piso. Bueno, sí, sí, sí. Nosotros venimos conversando sobre todo este proyecto que de alguna manera está colocado en el presupuesto nacional y se está discutiendo ahora en el Parlamento. Es un presupuesto, una idea bastante ambiciosa la que se ha colocado por parte de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la cual, bueno, nosotros tenemos también muchas expectativas. Creemos que es un proceso importante para poder desarrollar. Y en ese marco, bueno, venimos trabajando, le hemos hecho varias observaciones que han sido recogidas por parte de la Dirección del Servicio Civil y que se ha colocado esto en algunas modificaciones, en los artículos originales que se habían planteado. Y que, por supuesto, como todo proceso, también tiene interrogantes y, bueno, y algunos matices y diferencias que, bueno, veremos cómo las vamos salvando después en función de lo que vaya sucediendo en cada uno de los incisos, porque, bueno, esto también plantea como punto de partida, digamos que se realiza en reestructura prácticamente todos los incisos, lo que va a ir definiendo, digamos, cuáles son las ocupaciones y a partir allí todo el tema de la carrera administrativa, la evaluación del desempeño y todo lo que ustedes estaban conversando. Claro, pero inicialmente entonces habría un punto de acuerdo en igual función, igual salario, en que se realice una evaluación por desempeño, por productividad. O sea, todas estas cuestiones sí están encaminadas como para poder llevar esto a una reforma real finalmente, ¿no?, del funcionamiento de las oficinas públicas y demás. Bueno, sí, por supuesto que para nosotros es muy importante establecer, digamos, de que a igual función haya una igual remodelación. El problema ahí, que es donde aparecen los matices, que para hacer todo esto sin plata, como bien lo expresaba recién Conrado en la charla con ustedes, porque acá no hay préstamos internacionales y ustedes saben que aparte el presupuesto quinquenal tiene un importante componente de ajuste, por lo tanto establecer un mecanismo de igual función, igual remuneración no es fácil porque hay derechos adquiridos y en función de eso hay que ver cómo se procesa. Ahí es donde tenemos, digamos, quizá el matiz más grande con el proceso que se está impulsando por servicio civil, pero creemos que de todas maneras es importante transitar ese camino porque los trabajadores siempre hemos estado dispuestos a, bueno, entender que en definitiva hay que modernizar el Estado para tener más eficiencia y más eficacia en cada uno de los servicios que se perpetran. ¿Cuáles son los derechos adquiridos que estarían obstruyendo, digamos, esta modificación? Bueno, el problema es que cuando se trace la línea de la nueva tabla salarial va a quedar gente por debajo, que supuestamente debería subir a esa escala salarial, pero también va a quedar gente que está por encima de esa escala salarial y que tiene todavía expectativa de ascenso y sobre todo en cargos que son más calificados, profesionales o determinados cargos de la administración pública que son muy calificados y que, bueno, ahí la propuesta es que se transforme eso en una partida, una compensación personal y bueno, y hay que ver cómo opera eso en futuros ascenso para estos trabajadores también que tienen la expectativa de poder seguir creciendo porque es parte de su desarrollo en el Estado. ¿Están de acuerdo? Bueno, y ahí hay algunas diferencias que, bueno, tenemos que seguirlas conversando para ver si en definitiva se puede llegar a un buen puerto. Está bien, o sea que va por ahí entonces la situación. Va por ahí. Para dar un ejemplo muy completo, si un administrativo de nivel jerárquico medio en un ministerio está ganando arriba de 100 mil pesos, consideramos que es mucho. ¿No? Por lo tanto, y eso se llega a través de sucesivas compensaciones. Entonces, pongamos, voy a dar ejemplos nada más, no están hechos los cálculos. Que nosotros decimos, bueno, un administrativo medio debería ganar 70 mil pesos en este ministerio. Por lo tanto, si ese administrativo hoy en día está ganando 100 mil, los otros 30 mil le van a quedar como una compensación personal a la persona. No le podemos bajar el salario. Pero el administrativo que entra detrás de él cuando esa persona se jubile o se traslade a ese otro lugar, va a entrar ganando, o sea, en ese nivel jerárquico medio, 70 mil pesos y los 30 mil pesos que la otra persona los tenía como compensación personal, desaparecen, es decir, vuelven a rentas generales. Entonces, de esa manera la persona no pierde salario, pero queda asociado a esa persona porque está sobre pago. Nosotros no podemos, hay lugares donde las compensaciones, ticket de alimentación o lo que sea, por entrar a trabajar al ministerio te están dando 30 mil pesos. Y ahí hay que decir, que una persona en el sector privado, un administrativo que está empezando, de repente gana 25. Y yo, por entrar en un ministerio ya de ticket de alimentación, me están pagando más de lo que le pago a la persona. O sea, le pago el ticket de alimentación más la ocupación. O sea, que el ticket de alimentación solo vale más de lo que 8 horas que hace una persona en el sector privado para hacer lo mismo. ¿Y quién va a fijar esos laudos? ¿Quién va a...? No podemos seguir... Es incongruente. Esos laudos, está muy bien la pregunta. ¿Se mira a las empresas privadas como ejemplo? Esa va a ser una de las referencias, pero no únicamente. Porque de repente hay muchas tareas que ni siquiera se desarrollan en el sector privado, son propias del sector público y no vamos a tener marcos de referencia. Lo que se hace es, con una metodología que es Interfor viene trabajando, OIT está avalada y que COFE conoce también y que vamos a trabajar juntos, porque tenemos delegados de COFE trabajando en esto, es cada ocupación valorarla, con determinados baremos. La complejidad de la tarea, la escasez en el mercado de esa ocupación, el lugar, si es un lugar muy complejo o si se maneja mucho dinero en ese lugar o no, o tareas que son bastante insalubres o tareas de riesgo. Por ejemplo, tiene José Lo, donde está en el INISA o en el INAU, que son tareas muy complejas también, de mucha exposición. Eso es una serie de baremos que te tiran un puntaje de esa ocupación. Y si por ejemplo en un mismo puesto... Termino con esto. Termino. El puntaje que te da esa ocupación va a tener un correlato salarial. O sea, no es que nosotros vamos a inventar una escala salarial, sino que se va a desprender del puntaje que se llegue cada ocupación. ¿Se entiende eso? Por eso es importante. Y si en un mismo puesto, con un mismo trabajo, en una misma categoría, hay uno que es muy bueno y otro que es bueno o malo. Eso dependerá de las evaluaciones de desempeño. ¿Se cambia ahí el sueldo? En principio, no necesariamente. Te pueden dar más puntaje para promoverte en tu carrera. O sea, no siempre el mejor desempeño se transfiere inmediatamente en mejor sueldo. En Alemania, por ejemplo, no se pagan premios por desempeño. En Suecia tampoco. Lo que se hace es que se dan puntajes para que tú asciendas mejor en la área. ¿Se van a fomentar, por ejemplo, retiros incentivados? Porque se me ocurre en el caso de este ejemplo de los 100.000, que tú hacías referencia, ¿no? Que cuando venga alguien, bueno, va a ganar 70 y se va a equiparar, pero se va a perder esa compensación personal que tenía su antecesor. Pero, ¿cuántas situaciones hay? ¿Cuánto tiempo puede demorar? Va a haber retiros incentivados, pero a quienes sean declarados excedentes. Bien. Eso, José, lo sabe muy bien como lo hemos trabajado con ellos. No vamos a apuntar a una persona para declarar el excedente porque no me gustás o porque ganás mucho, sino porque ese perfil ya no es necesario o tengo exceso de tus perfiles, por lo tanto se declara el excedente. Va a haber un fondo de excedentes donde después esos excedentes pueden ser redistribuidos a otras áreas necesarias. Exactamente. Y eso sí es parte de la negociación con COFE para no ir contra alguien que le tengo bronca y le declaro excedente. Tenemos que saber, no quiero dejar afuera esto del artículo 28, la inconstitucionalidad que está presentando COFE a través de su abogado, que tiene que ver con el sistema de descuentos salariales, como hablábamos al principio, que se plantea en la reforma descontar los primeros tres días, después llevar a un 70% de salariales, no el 100% como es ahora, para equiparar sector público y sector privado. José, cortito, ¿por qué ustedes están planteando la inconstitucionalidad de ese artículo? Bueno, porque entendemos justamente que de la manera que está planteado originalmente, más allá de que en estas últimas horas hemos visto que se está planteando alguna modificación en ese artículo, que tampoco nos convence demasiado, pero lo que establece el constitucionalista, al cual nosotros le consultamos, le pedimos un informe, es que, bueno, así se establece una violación al principio de igualdad y de proporcionalidad, en función de que lo que establece el Poder Ejecutivo es que, en definitiva, lo que se quiere corregir es la situación que pueda haber, supuestamente, de abusos en alguna licencia, algún tipo de licencia médica, pero eso en vez de focalizarse en resolver ese problema, se pasa a una tabla rasa para todos los trabajadores del Estado. Ah, pero se pueden hacer las dos cosas. Campeando a apuntos que también recurren, digamos, a ese hipotáctico. No se pueden hacer las dos cosas, José, las dos cosas se pueden hacer. Se puede fiscalizar bien y a su vez se pueden parejar públicos como privados. Se pueden hacer las dos cosas. No entiendo la inconstitucionalidad por ese lado. El problema es que acá no se empareja públicos con privados, porque hay determinados beneficios que tiene el sector privado que no los tiene el sector público y eso ni siquiera se discute. No tiene ni movilidad para empezar a ser privados. Acá lo que se establece concretamente es una definición por parte del Poder Ejecutivo unilateral, porque esto sí no fue negociado con los trabajadores. Eso es verdad. Donde, en definitiva, lo que se está definiendo es que haya una rebaja salarial para los trabajadores cuando tienen una licencia médica, en vez de atacar el foco que, de alguna manera, se quiere plantear que hay determinados abusos que habría que realmente erradicarlos de la función pública, digamos, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Está clara la postura. El problema es que hay determinados derechos adquiridos que acá se están violentando en función de una cuestión que plantea el Poder Ejecutivo, que, en definitiva, lo que dice el constitucionalista es que, de alguna manera, se violenta la Constitución de la República. Conrado, sí. Con una definición de esta característica. Está clara. Y sobre todo cuando también se ponen algunas enfermedades, o se soneran algunas enfermedades arbitrariamente y otras no. Bien. Entonces, en ese marco de situación es que está planteado un informe que, bueno, que tenemos desde COFE y que ya se lo hemos hecho llegar al Parlamento. Cortito que tenemos que cerrar. Muy bien, Cortito. Sí. En primer lugar, es cierto lo que dice José Lo. Acá no hubo consenso, no hubo acuerdo. Todo se negocia mucho y algunos llegamos puntos que llegamos consensos y otros no se llegan consensos. Yo lo que no comparto es el hecho de, otra vez, los derechos adquiridos. ¿Qué pasa con los derechos adquiridos de la ciudadanía y qué pasa con los derechos adquiridos de los ciudadanos que no hacen abuso, los funcionarios públicos que no hacen abuso de las certificaciones médicas? No había ni siquiera datos de estos abusos de certificaciones. Por primera vez estamos sacando a luz el enorme abuso que hay sobre esto. Como 45.000 había, ¿no? Por lo tanto, sí, más. O más. Y de los que contestaron, hay un montón de organismos que no nos contestaron. Entonces, es muy difícil obtener esta información, dar a luz todo esto y producir información en este país, créanme, que no es fácil. Entonces, por otro lado, hay que cambiar, esto está estudiado, que cuando uno cambia las reglas de juego, ayuda a que se cambien los comportamientos. Lo que queremos hacer es darle las mismas reglas de juego que tiene el sector privado, en ese sentido, y si el funcionario tiene derechos adquiridos o tiene, se dice que tiene una situación distinta, pero por otro lado tiene inamovilidad, que no la tiene el sector privado, quien está pagando los costos de la pandemia y de la crisis estructural. Por lo tanto, nos parece muy justo equiparar que por lo menos a partir de determinados días haya un 30%, igual que en el sector privado, de descuentos, que de alguna manera hace que todos los ciudadanos estén en pie de igualdad para eso. Otra cosa es discutir si esos tres primeros días que faltan se pueden descontar o no. Yo creo que ahí puede haber un margen de negociación. Pero no sobre el descuento de los 30% a partir del cuarto día, porque es igualar a la ciudadanía en derechos. Bueno, quedan claras las posturas, seguramente será motivo de otra conversación de otro día acá, porque quedan mil preguntas para hacerle. Agradecemos a José Lo el tiempo para el programa, también a Conrado que hayas venido hasta acá. Muchísimas gracias, un abrazo a José Lo. Ahí está. Un abrazo, pero solo una precisión por lo que dice Conrado, que me parece importante establecerla, digamos, que en realidad esta situación que plantea el Poder Ejecutivo no ataca la situación de fondo, que es la que se determina en función de lo que se plantea por parte del Poder Ejecutivo con respecto a las licencias médicas, por llamarlo de alguna manera truchas, digamos, que es que no hay una sola licencia médica que no esté firmada por un profesional, un médico que determine que hay una licencia médica. Sin embargo, el Poder Ejecutivo abarca y ataca a los trabajadores que tienen un buen desempeño y no utilizan esos mecanismos, en vez de atacar a quienes, en definitiva, establece una licencia médica que no nos corresponde. Gracias, José. Entonces, ahí sí, claro, tenemos una diferencia. Tengo que quedó planteado también para otro día y tenemos el compromiso de volver a hablar de esto en cualquier momento, así que queda abierta la invitación para otro día, José. Muchas gracias. Y también para vos, Conrado, de repente podemos hacer una segunda vuelta capaz la semana que viene. Tenemos que ir dando cuentas también de los avances que vamos teniendo. Claro, digo. De rendir cuentas. Es muy difícil. Es complicado. Y además tú tenías un cambio cultural. Exactamente. Que nos comprende a todos, ¿no? Garantizar derechos. Al propio sistema político y a los ciudadanos también. No, pero el tema del gremio médico que hace referencia es real también. ¿El gremio médico? O sea, son mis colegas, pero es real. Sí. Hay gente que no va a laburar 3, 4, 5 meses por una tendinitis. Claro. Me parece que... O neurosis y hace años que no vas a trabajar. Y el sistema de salud que tampoco a veces ofrece las inmediateces para resolver problemas de salud, porque la gente dice, bueno, sí, yo tengo tal problema, pero no consigo un número para el médico. El tema es porque no se hizo algo antes. Ah, exacto. No, totalmente de acuerdo. Esa es una pregunta. Sí. Bueno, después queda pendiente el tema de los presidentes y los centes. Sí, no. Hacer la vacada de la coalición de diputados decidió no votar justamente el artículo de la ley de presupuesto. Ah, ese es otro tema. Que decidió aumentar el salario de los presidentes y los centes. Pero bueno, no sé si... Tenés 100 gerentes en 7 empresas que ganan más de 300 mil pesos. Tener a un presidente de una empresa ganando 170 es un absurdo. No, pero es cierto que puede ser que no sea el momento. Se verá. Bueno, de hecho ya se manifestó que no es el momento y no se va a votar, ¿no? No, no, por eso no se va a votar. Me interesaba saber la opinión de la otra cosa que mandó. Sin duda que sí. Yo creo que lo último que digo es, hay que pagar bien esos cargos y asegurar que el Senado dé veñas a quienes también tengan competencias técnicas para ocupar esos cargos. Ahí va. Bueno, estamos esperando al doctor Sanguinetti ahí, así que lo despedimos a Conrado. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Dejamos abierta una segunda vuelta para seguir hablando. La semana que viene, capaz, que lo hacemos de vuelta. Gracias. Gracias. Gracias por ver el proyecto.